El día de hoy también vamos a hacer una muy buena rutina de ejercicios, quiero dar la bienvenida a Willy, mi querido Willy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Saboreando la Mañana, el día de hoy, hacer una rutina de ejercicios, así que si está acostada, levántese y haga la rutina de ejercicios junto a nosotros, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, la idea es justo sacar a las personas de la casa, sacarle el sofá y ponerle para empezar a hacer ejercicio. Eso me encanta, eso va definitivamente conmigo, cuéntame cómo empezamos para que los chicos inicien y la gente en casita pueda ver. Bien, entonces vamos a hacer una rutina sencilla para que ellos puedan hacer en tu casa, vamos a empezar haciendo un calentamiento, un estiramiento y después luego vamos a hacer cuatro ejercicios. Qué importante es el calentamiento, mucha gente dice, no, yo ya voy a empezar de una, hacer los ejercicios que no pasa nada, pero el calentamiento tiene una función muy importante en el momento de hacer ejercicio. Sí, sí, lo calentamiento deja el cuerpo listo para lo que viene en el ejercicio, para que no arranque de una vez con el ejercicio y puede causar alguna lesión o estiramiento o algo así, entonces es muy importante calentar antes de empezar el ejercicio. Perfecto, y ahí estamos viendo a los chicos que inician con el calentamiento, cuéntanos un poquito cómo es. Entonces, ahí en este momento estamos haciendo un poco de estiramiento y vamos a hacer algún movimiento para poner un poco más alto la temperatura corporal y así lubricar las articulaciones antes de empezar el ejercicio. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, que tomarse un cafecito o algún té caliente antes de iniciar a hacer ejercicio también nos ayuda mucho. ¿Esto es un mito o es real? En realidad es un mito. Ok. Lo real sería que tiene que comer algo, tiene que comer algo antes de empezar cualquier ejercicio. Ok. En general, muchas personas lo hacen sin desayunar o algo así, pero en general tiene que siempre comer algo porque el cuerpo necesita de algunas energías para empezar el ejercicio. Perfecto, entonces ahí estamos iniciando con el calentamiento que como les dijimos es muy importante calentar, estirar un poquito, nuestros músculos están contraídos, nuestro cuerpo está frío, así que es momento de empezar a calentar un poquito antes de empezar con una actividad física. El día de hoy, Willy, ¿qué es lo que nos vas a enseñar? ¿Rutina para trabajar qué? Sí, vamos a hacer una rutina para trabajar el tronco, el abdomen, el lumbar, espalda baja, donde las personas siempre sienten dolores y algo así, y las piernas que siempre se estamos moviendo para todas las partes. Exacto, y es todo lo que queremos, ¿no? Tener unas piernas buenas, changa, tonificada, una buena colita, la cintura chiquita, el abdomen marcado, para todo eso necesita buena alimentación y ejercicio. Y ejercicio, claro que sí. Claro que sí, listo. Entonces, después de este calentamiento iniciamos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sí, lo primero que vamos a hacer es empezar haciendo las sentadillas, lo que más, las personas más conocen los ejercicios, pero lo que tienen más resultados. Entonces, en la casa no usamos ninguna pesa, pero vamos a hacer con el peso del cuerpo, como los ejercicios calisténicos. O sea, tú me dices, si quiere cola, haga sentadillas. Exacto. Si quiere colita, ya sabe, las hermanas no es que, qué bestia, qué cola que tenemos, ¿no? Por supuesto, entonces, ya sabe, a Martín también, yo le digo siempre, Martín, si quieres cola, la sentadilla y él no me hace caso, así que Martín, ya sabe, te toca venir a seguir haciendo aquí sentadilla. Entonces, iniciamos con la sentadilla, pero una recomendación importante es la rodilla, ¿verdad? Sí, sí, la rodilla, tiene que estar atento en la rodilla, como está haciendo, y los pies también pueden ponerse un poco más cerca uno del otro, para hacer el movimiento, ya. Los glúteos tienen que poner más para atrás. Ok. Lo que puedas. O sea, vamos a hacerlo, vamos a ver lo de perfil, chicos, ¿les parece para que en la casa puedan ver? ¿Cómo se saca la colita y la rodilla? Fuera cola, afuera, afuera, afuera la cola, exacto, ahí está, el trabajo está completo, hay que sacar bastante, bastante la cola, le digo yo, que Dios mío santo, creo que hago unas 800 sentadillas al día, a ver si algo pasa. Que creo, dice el gordito que le diga algo a Martín. Martín, lo siento, porque el público lo ha pedido, el público pide a Martín Quintana, que hoy no hizo nada en el gimnasio. Ya me viene sacando la ispa en el gimnasio, ya vengo entrenando desde las cinco de la mañana. Le toca, le toca, saque colita, mijo, saque, eso. Me va a quedar marcado, pero la correo en el abdomen, ahí. Sacando la cola Martín. Vamos para atrás. Queremos cola, hagamos un reto de 21 días a ver si Martín se saca la cola de colita. Ya me ha salido algo ya. Ya, perfecto, muy bien, este sería entonces el primer ejercicio, realizar la sentadilla. Quiero recordarles o avisarles, más bien que el día de hoy tenemos tres membresías gracias a Smart Fit, así que ya saben, escríbanos en nuestras redes. Ah, no, chiquitos, nos van a regalar Smart Fit, pero los próximos días lo vamos a sortear, porque el día de hoy... Venga, acompáñame, gordito, por favor. Venga, gordito, cuéntanos, ¿qué más va a hacer? Ya, el próximo ejercicio que vamos a hacer es una inclinación de tronco. Las personas nos conocen como queso muerto, el movimiento para trabajar la patria. A ver, dele. Dele, dele, hasta abajo, hasta abajo, eso. Ya, puede hacer también. Lo importante es empezar, ¿no? Ya está, ya está empezando. Exacto, esto me encanta. Lo que dice Winnie me encanta, lo importante es empezar, no va a iniciar haciendo ejercicios y va a hacer el duro de los ejercicios. Lo importante es ponerle ganas. Tiene que empezar poco a poco. Poco a poco, exactamente. A ver, ahí, ¿qué más? Ahora, el próximo ejercicio que vamos a hacer es la inclinación de tronco, que llamamos de peso muerto. Lo importante es, la cabeza tiene que estar relajada, mirando hacia abajo. Regrese. ¿Qué trabajamos con este ejercicio? Este trabajamos toda la parte de detrás de la pierna. Entonces, el glúteo, el posterior, entonces todo esto trabajamos en este movimiento. O sea, ¿se podría decir que a las mujeres nos ayuda mucho para eliminar la celulitis? Nos ayuda, sí, que tiene también aumento de maja muscular y eso baja la celulitis. Ah, perfecto. Muy bien. Este sería entonces el segundo ejercicio. El primero fueron las sentadillas. Recuerde que el calentamiento es importante, entonces del orden es calentamiento, sentadillas y ahora vamos con peso muerto. ¿Cuál sería el tercer ejercicio? Yo sé que, ¿qué dices, hijito? Mira. Y con tacos, ¿no? Para que vean. Que es más difícil, ¿no? Que es más difícil. Eh, eh, eh. Ya, excelente. Excelente. Y con tacos, y con tacos quiero, así que no te quejes. Yo hice harta sentadilla. Muy bien. El tercer ejercicio. El tercero. Ahora vamos a usar las cochonetas que tenemos para hacer los ejercicios acostados. Perfecto. Chicos. Ponemos, por favor. Al piso. Y este sería el tercer ejercicio. Empezamos con el ejercicio para lumbar. ¿Qué tan importante es trabajar el lumbar? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en piernas, en abdomen, tal vez en brazos, pero no le damos la importancia que necesita el lumbar. Sí, en general siempre tenemos dolores de lumbar porque necesitamos una postura mal puesta, en las sillas, entonces siempre tenemos este músculo un poco más fraco que los demás. Ok. Entonces, más débil. Entonces, la idea es siempre trabajar y buscar el equilibrio entre las musculaturas, anterior como posterior. ¿Y cuántas veces a la semana es aconsejable trabajar estos ejercicios que nos estás mostrando en este momento? Empezando de dos a tres veces a la semana, tú tienes ahí más o menos una rutina de 15 a 20 minutos. Ok. Entonces, todas las personas pueden coger un tiempo de tu día para hacer esto. Así es. No diga que no tiene tiempo porque si tiene tiempo para estar en Instagram y Facebook más de una, dos, tres horas, tiene tiempo para hacer ejercicio. Llegó.